Nació en Pérez Celedón, vive en Buenos Aires y estudia en Ciudad Neili. Kevin Arguedas es un joven atleta de 20 años que comienza a sobresalir dentro del atletismo de la zona sur de Costa Rica, en carreras de calle como en pista de juegos deportivos nacionales. Este muchacho es una esperanza de medalla para Pérez Celedón en las próximas justas a las cuales ya está clasificado. Recuerda como una persona lo impulsó a meterse en el atletismo, una decisión que al inicio dudó, pero que al final fue acertada. Un señor de Buenos Aires que me vio correr en el colegio, pero yo antes no entrenaba ni nada, yo nada más competía por disfrutar. Y él llegó y me dijo que por qué yo no me animaba a hacer una carrera de 10 kilómetros, la verdad yo dije 10 kilómetros es demasiado, yo no creo que vaya a aguantar eso, yo hacía 5 y así nada más. Y me animé y después de ahí empecé a correr y correr hasta que me fui dando a conocer un poquito. Kevin ya está clasificado a juegos deportivos, a donde lleva un objetivo claro. La verdad ahorita estamos en procesos de juegos nacionales en la 23, en 5.000 metros y 800 metros, entonces si Dios lo permite es bajar la marca que tenemos de 16.02 a 15.30 por lo menos. Con tres años en el atletismo comienza a sumar sus primeras posiciones, un caso el fin de semana anterior con la media maratón, donde fue segundo en 10 kilómetros. La verdad que sí, es un gran resultado y como lo digo, de la mano de Dios, seguir fuerte entrenando con todo para lograr un buen resultado y representar a Pérez en los Juegos Nacionales. Con su juventud, los consejos de los experimentados valen mucho. Tiene varias voces a las que escucha con atención y humildad. La verdad tengo varios aún así, pero digamos que mi entrenador Don Vianney es uno de los que más me ayuda. Mi papá también está ahí siempre apoyándome, dándome los mejores consejos. Y también mi madre y la familia, entonces poniéndolo así, digamos que mi entrenador también es el que más me ayuda en todo esto de la atletismo. Kevin luce con orgullo la camiseta del HEP Running y en su pecho el logo de TV Sur Canal 14. Un joven con muchos sueños y que marcha firme en este deporte.